Bien, bien, gol, gol. Rápid, espavila't. Jordi, aquí has d'estar, Jordi. Bien, gol, bien, gol. Rápido, gol. Rápido, gol. Rápido, gol. Rápido, gol, gol, gol. Rápido, gol. Rápido, gol, gol. Rápido, gol. ¡Gracias! 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 ¡Arriba, Enric! ¡Arriba, Enric! ¡Ah, Jordi, va! ¡Arriba, Enric! 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 ¡Arriba, Enric ¡Gracias! 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 ¡Hostia puta! ¡Gracias! ¡Buena! ¡Buena! Arriba, arriba. Segueix, seguix. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Vos despertar, coñones? ¿Qué haces? ¿Vos despertar, coñones? No, 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 no. No, 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 no Carreca, es fatal, hoy. ¿Por qué? ¿Debo dejar las mitjas? Uy, sí, no juega bien porque no emporta las mitjas. No fotemos, ¿eh? No es que no jueguen bien, es que es el único que no juega bien, pero no, ¡hombre! Sí, fang, mira, gol, el Marc ya por todos los gols, el Marc ya por todos los gols, hoy. Res, doncs, ya estamos en la segunda parte y... encara en falten 20, en falten dos pas, y me ponen todo, entonces ya... Los golpes y cuatro golpes ya lo han acabado. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Venga, va. No, no hay poco. Bueno, va. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.